Hoy aquí en la Puerta del Banco, como lo hicimos también en la Puerta del Banco Nación, frente a la Plaza 9 de Julio, estamos entregando folletos donde estamos tratando de concientizar a la gente de realmente defender nuestros derechos. Estamos en la restitución de los medicamentos, ya parece como que la gente se ha acostumbrado. Estamos en defensa de la movilidad jubilatoria también. La movilidad jubilatoria eran los dos aumentos que logramos por año. Era un aumento que estaba ligado al sueldo de los activos, que estaba ligado a la recaudación impositiva y estaba también ligado a la inflación. Ahora nos quieren dar solamente con la inflación. Con esto dicen las autoridades que van a ahorrar más de 100.000 millones de pesos a costilla de, por supuesto, los jubilados, pensionados. Es decir, que el poder adquisitivo de los jubilados cada día es menor. Tenemos el otro problema, el problema del Fondo de Sustentabilidad y Garantía de ANSES. Un fondo que de acuerdo a la Auditoría General de la Nación y de CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, eran de 55.000 millones en diciembre del 2015. Se están vendiendo las acciones. Hay autoridades que ya han sido demandadas por la Fiscalía, la Unidad Fiscal Previsional, funcionarios que han sido demandados. Estos cuatro son, el que está en la cabeza es Caputo. Sacaron 500 millones de pesos de los fondos de sustentabilidad de los jubilados o de ANSES. Bueno, y lo mandaron a AXIS, una empresa que creó el mismo Caputo, una financiera para comprarle BAC. Realmente es algo que nos duele muy mucho también, porque eso lo logramos con lo que es la recuperación de nuestra jubilación desde la ANSES, perdón, desde las AFJP a la ANSES. Eran acciones que fueron siempre compradas con los aportes de los jubilados. Por otro lado, las últimas ventas que han habido, por ejemplo, la venta de las acciones de Petrobras. Oh, casualidad, las compró Pampa Energía. ¿Quién es Pampa Energía? Lewis. La compró Midlin, que está a cargo de las empresas de la familia Magri. Realmente estamos muy dolidos. Nos están sacando lo que es nuestro. Nos están desbaratando y quieren llevar nuevamente la jubilación a las AFJP o privatizarlas de otra manera, no sé de qué manera. Nosotros no somos políticos. Lo único que estamos es interiorizándonos de todo lo que está pasando y de todos los derechos que nosotros estamos perdiendo.